Hola, BOP, inserte su nombre aquí. Bienvenidos a este vídeo sobre la mejor área que tiene México, claro que sí, IGT. Y en esta ocasión voy a hablar un poco sobre los varios preposición de IGT, pero enfocándonos más en la parte de IGT y que entiendan como el concepto y la base del área y por qué es como importante y qué beneficios al final, o sea, les puede traer como esto. Entonces me voy a presentar, yo soy Mariana Lorenzini, soy CBP IGT 19-20. Mucho gusto para los que no me conocen y pues los que me conocen, hola. Entonces quiero contarles un poquito sobre Global Talent y que entiendan como el concepto de por qué es un área tan relevante e importante. Empezando por esto, o sea, fue el primer producto que tuvo IESEC a nivel internacional. IESEC empezó con el producto de Talento Global. Entonces actualmente es un producto que a nivel internacional decrece en México, ¿no? Entonces creo que es la primera ocasión después de muchos años que cada mes estamos creciendo a comparación de años anteriores. Entonces es algo que me emociona y que quisiera como que entendieran ustedes el por qué es tan importante pushar esta área. Entonces quiero empezar preguntándoles qué es IGT o qué saben de IGT. Yo sé que es como de, ah, pues son prácticas profesionales, vendemos con empresas, vienen empresas, se les paga, es como el único producto remunerado, sí, pero va más allá, ¿saben? IGT es el producto que solamente el 1.5% de los IESECos tienen la oportunidad de vivir. ¿Y por qué me emociona decir esto? Porque son los únicos jóvenes que tienen la oportunidad de hablar con un CEO, de hablar con un director nacional de una empresa multinacional, pequeña o mediana. O sea, tener como oportunidad de crecimiento, no solamente en IESEC, sino la red de contactos que sacas en IGT es inmensa, ya que si haces un buen trabajo, puede ser una plataforma la cual te puede impulsar el día de mañana a nivel profesional. Entonces, IGT para mí es el área más profesional y sí, para mí es como somos una empresa al mismo nivel que una empresa multinacional, porque trabajamos de igual forma procesos migratorios, trabajamos trayándoles perfiles, filtramos perfiles, hacemos relaciones internacionales, segmentamos, entonces es como súper importante entender la relevancia del producto. Pero ahora, ¿cuántos clientes tiene IGT? ¿Y por qué digo clientes? Porque por lo regular en IGT solamente manejan como la atracción para el IP o los jóvenes y nosotros no. Nosotros manejamos dos tipos de clientes. Nuestro primer cliente es el partner. Todas aquellas empresas a las que llegamos, ya les dije, como empresas multinacionales, pequeñas, medianas, consultorías, etc., que no sean startup, claramente. Y nuestro segundo cliente son los trainees, todos aquellos jóvenes que vienen a tomar una práctica a una de nuestras empresas en México. Y este es el Value Preposition for Youth, para los jóvenes. ¿Y por qué es importante que lo entiendan? Una vez que entienden el Value Preposition, tanto para partners como para youth, puedes hacer una estrategia más a fondo con las empresas. Porque ya sabes qué le está vendiendo a ISEC. No simplemente llegas y le ofreces como que a ISEC es la organización internacional, bla, bla, bla. ¿Por qué eso no funciona? A nivel profesional, a nivel empresarial, eso es algo que no llama la atención. Entonces, ¿por qué es importante entender el Value Preposition? Porque estas son las habilidades con las que cuentan todos los jóvenes que vienen con nosotros. O lo que buscamos es una, que crezcan su experiencia laboral y que tengan más oportunidades laboral, tanto en su país como si la empresa aquí en México los contrata. Súper cool. Pero que tengan como una experiencia más allá que les pueda abrir las puertas. Entonces, los cuatro beneficios para youth es tener una oportunidad global. Tenemos diversidad de perfiles. En México trabajamos, nos enfocamos más a VA y marketing, pero también llegamos a tener perfiles de IT, de teaching, de ingeniería. Entonces, es como una diversidad de acuerdo al mercado y a la zona en la que esté, pues, suelci. Luego está la parte profesional, de experiencia profesional en el extranjero. Y, pues, obviamente, ahí busca desarrollar el liderazgo y sacar a los jóvenes de su zona de confort. Entonces, pues, igual, al hacer esta práctica, ellos vienen como a salir completamente de su zona de confort. Y ya que la mayoría que viene a tomar una IT con nosotros, es su primer trabajo. Entonces, como experiencia laboral, los desarrolla muchísimo y hace que ellos se conozcan a sí mismos. Luego tenemos el Value Preposition para Partner, que esto es súper importante. A la hora de ir a vender, cuando tú les explicas todo lo que hacemos y todos los beneficios que hay, es que les da, es aquí donde tenemos la atención y les interesa el producto. El objetivo es, literalmente, potencializar sus operaciones a nivel empresarial con perfiles extranjeros. Entonces, nosotros somos como esa plataforma fácil para atraerles talento joven internacional. Nosotros tenemos una network a la que llegamos fácilmente. Entonces, ellos van a tener más acceso. Tenemos una perspectiva global y traemos, todos los jóvenes que llegamos a traer, tienen esta perspectiva global porque vienen de otra sociedad, de otro país. Entonces, esto ayuda mucho a potencializar las operaciones en las empresas. Ahí está que les da el soporte, desde migración hasta apoyarlos en delivery. Una ventaja que tiene la GT es que nosotros no nos preocupamos por familias globales, sino nosotros les damos opciones a los trainees para que puedan buscar lugar para vivir. Si la empresa les da lugar para vivir, súper check y pues podemos hacer como muchas cosas ahí. Pero la idea es como trabajar a nivel profesional y por eso es la beca. Porque al final del día la beca que se les da a los trainees es para que ellos tengan una calidad de vida buena en México y pues obviamente crecer la parte de trabajo cultural a nivel internacional. ¿Por qué? Porque una persona que viene de Brasil, Alemania, Colombia, puede cambiar la visión y la perspectiva que tiene en una empresa. Incluso puede llegar a educar con sus habilidades a las personas que estén en la empresa, que suelen ser mexicanos y si hay otras nacionalidades, igual. Entonces, se crea una multiculturalidad en la empresa que va a potencializar sus operaciones y a darle una visión diferente. ¿Pero por qué es importante conocer nuestra propuesta de valor como GT? Por estos cuatro puntos. Saber qué ofrecer al vender. O sea, al saber la propuesta de valor, ustedes pueden enamorar al cliente. Incluso sus VIPs, si se la saben de la A a la Z y de la Z a la A, van a ser maravillas. Entender que mi mercado es un sector profesional. Y como les dije ese rato, o sea, IGT para mí es como el área más profesional que puede haber a nivel ISEC porque estamos hablando ya con empresas muy grandes. Saber los beneficios que ofrece GT, que es mucho el Value Proposition para Partners. Y conocer principalmente el impacto que tiene GT en ISEC. Realmente, o sea, y financieramente, si sabes manejar un ISEC bueno, tus finanzas en el ELSI van a crecer exponencialmente. Y no solamente eso, sino que si sabes invertir ese dinero, lo vas a invertir en tu membresía y vas a tener miembros educados que te van a operar todas las áreas. Gracias a toda la parte financiera que está metiendo a GT y a tu ELSI. Entonces, es muy importante conocer la relevancia que tiene a ISEC. Si tienen alguna duda o quieren platicar más sobre el tema o que les explique algo más, en verdad, siéntanse con la confianza de acercarse conmigo. Podemos agendar una llamada. Les puedo explicar más, o sea, cómo funciona el producto y cómo beneficia a su ELSI porque al final del día, a GT si trae un beneficio muy grande para el ELSI. Entonces, en verdad, siéntanse con la confianza de acercarse conmigo. Y pues, muchas gracias. Espero les haya servido mucho este video.